Y de la pata, yo no lo vi, pero en esos precisos momentos. Eso grabó. Que los saquen de su cagありがとう, eel. Hay mucha verdad. ¿sabe dónde? En la esquina de la cuadra En estos precisos momentos Sus azallas del Spyber Se va a ir a la cima de la cabra Los actos son los que se le den a la cima de la cabra En el crochet de la cabra En el servicio de la cabra El coche se lo quitaron simplemente por ayudar a su tío, porque no iba a machinar su cabeza. Se lo quitaron a los policías. Cuando fue mi esposa y el licenciado, ¿cómo lo va a hacer? Está asustado. Desapareció el coche y todo. El coche se lo quitaron. El coche se lo quitaron. El coche se lo quitaron. y si tú les das en la madre ya no podemos vivir tranquilo aquí en nuestra casa esos muchachos hacen lo que les da la gana si se les hincha sus huevos entrar de día, robar de día como nadie les hace nada de día está sentado, si se les hincha entra en este huevo nos vamos a lincharlo señor puto hasta que no me apartaron la madre hay ventas no, ya está muerto tortas, tacos, burritos, burritos tres por diez, tres por diez promoción después de quitaron la moto, la llevaron y no sabemos quiénes son los de transformarla y llegaron allá pegamos mil pasamientos y la patina pero ya está muerto y la carácter y no la carácter ¡Suscríbete!